Gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Buenos días, José. De la audiencia de este prestigioso programa. ¿Cómo va el llamado a huelga, Mercado? Cuéntenos. Está en pie, sigue en pie. Tengo entendido que hay una reunión hoy que podría cambiar las cosas, según lo que se dice. Pero bueno, pónganlo en contexto. Sí, primero vamos a decir que nunca antes un llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorí había concitado tanto apoyo que haya incluso movido a la más alta instancia de poder a venir acá con el objetivo de desmovilizar al pueblo. Nosotros creemos que la visita del presidente Luis Abinadea a esta ciudad obedeció a ese propósito. Se realiza luego de que una gran asamblea hiciera este llamado a huelga y unos días antes de la materialización de éste. Esta huelga se justifica en virtud de que nos hemos reunido con la gobernadora en unas cinco oportunidades y se han comprometido con un conjunto de obras con las cuales luego no cumplen. Con el alcalde municipal solo ha sido posible reunirnos en una ocasión y éste realmente no tiene agenda. No tiene agenda ni ha planteado solución a los problemas. La ciudad está llena de basura. Se ha descontinuado la aplicación de presupuesto participativo que es un mandato de ley y que no puede usarse la pandemia como pretexto para violarlo. Ante esa situación esa asamblea decidió hacer este llamado a huelga. Pero nosotros no hacemos la huelga por hacerla. Y podemos informar que hoy a las nueve de la mañana luego de agotar dos reuniones a solicitud de los comerciantes con las autoridades locales entiéndase con el senador la gobernadora el alcalde tenemos una reunión a las nueve en el ayuntamiento en la cual ellos nos han informado que llevan una propuesta de solución al pliego de demanda que hemos hecho. ¿Te puede repetir el pliego de demanda? Sí, el pliego de demanda es amplio. Tenemos la solicitud de arreglo de las calles de los sectores de Viste Valle entiéndase Mamá Tingo en sus tres etapas Nuevo Amanecer Manhattan Vista Linda Vista Nueva Salvador Ten y Ten arreglo de la calle también de Jesús de Nazaret Barrio Lindo Los Espínolas en sus tres etapas tenemos Olimpia Cuesta Blanca entiéndase Figueroa Guzmancito Villotencia Villarreal Las Colinas Vista Linda de Los Rieles así como servicios de agua potable en esos sectores electrificación de una parte del sector Mamá Tingo que no tiene electrificación la construcción de un salón comunal tanto en Mamá Tingo como Jesús de Nazaret que dispone de terrenos con tales fines y la construcción de una cancha también en el sector Mamá Tingo segunda etapa tenemos la demanda de la construcción del puente de Ugamba el puente que comunique a Vista y Valle con Barrio Lindo de Atillo el que comunique a Los Jardines con la primera etapa con la tercera etapa de Los Espínolas y a 24 Chiquitos con Villarreal además estamos demandando una demanda ya vieja que le sean entregadas las prestaciones laborales a los trabajadores cancelados en el ayuntamiento muchos de los cuales ya muertos de hambre y miseria y enfermedades estamos demandando que se devuelvan el dinero a los ahorrantes de MUNE y que las autoridades intervengan con tales fines una cosa José Mercado el senador Franklin Romero dijo el sábado pasado mientras culminaba la rendición de cuentas que no era por presión ni por huelga sino que el gobierno estaba trabajando y estaba dejando claro con la reunión de ministros que para San Francisco y la provincia de Duarte ya estaban destinados según lo que se dijo ahí y que ayer lo confirmó Olmedo Cava que van a hacer una inversión o iniciarán ya iniciaron de 10 mil millones de pesos ¿Usted no cree que atendiendo a esa situación es extemporánea y no apresurada no corresponde para el momento que está viviendo primero no estamos reaperturando de la pandemia y que no corresponde esta huelga según los detalles que dio el senador bueno nosotros entendemos que aún en medio de la pandemia el gobierno regaló 100 millones a los artistas más ricos de este país pero fueron 100 y en medio de la pandemia también el gobierno sigue subsidiándole el combustible a la barrigol a Punta Cana a la cervecería y a las empresas más ricas de este país entonces lo que parece que no tenemos opción por la misma clase social parece que no están los pobres de este país en la agenda del presidente entonces nosotros por eso decimos que además el presidente de la república había estado aquí hace unos meses ha venido como tres o cuatro prometió un conjunto de obras que no se han cumplido y a no cumplirse precisamente lo que justifica este llamado huelga cuáles perdón cuáles son las que él prometió en aquel momento que no se han cumplido o iniciado porque el tiempo no daría yo decía a los muchachos que hasta una casa se lleva posiblemente un año para construir y el gobierno no tiene un año cuáles fueron esas obras que él anunció y que vamos a decir no han iniciado no terminado porque que no daría el tiempo bueno voy a mencionar el mercado municipal por ejemplo que nosotros decimos que no basta con que se plantee la construcción del mercado en el mismo lugar donde está por el hecho de que eso fue construido para una ciudad pequeña y ya ese espacio no es adecuado para un mercado municipal y por eso planteamos la construcción de dos mercados satélites para descentralizar ese lugar que se ve saturado por la cantidad de personas y comerciantes que van a ese lugar entonces esa obra aunque se depositó un dinero no se sabe que se ha hecho no se ha iniciado pero eso no es una obra del gobierno es una obra del ayuntamiento un tema del ayuntamiento pero el gobierno lo anunció si si el gobierno el gobierno anunció aquí la construcción del un aporte para la construcción del mercado fue el presidente que lo dijo y se supone que se depositó o se hizo ese aporte usted tiene el dato si la primera entrega se hizo del dinero si el anunció y salió pero el ayuntamiento se entregó la primera partida 25 millones lo único que lo único que Siquio explicó aquella ocasión que habían detenido el asunto hasta ver si se lograba hacer la remodelación que correspondía porque no iba yo lo había dicho que aquí ponerle 100 millones de pesos a ese mercado era votarlo porque si no se cambia la actitud de quienes operan el mercado podrán hacerlo de diamantes es la cosa entonces continuando en ese sentido bueno si el ayuntamiento recibió los 25 millones de pesos pero están ahí no son parte ¿qué más? sí pero es que además hay más obras que estamos demandando y la que se cumpla también con el presupuesto participativo que se ha descontinuado no se han hecho las asambleas en los barrios y nosotros incluso nos reunimos con la alcaldía y nos decía que el dinero avanzado a los contratistas se lo habían comido en medio de la pandemia lo que es una irresponsabilidad ay Dios mío porque si él dice eso entonces y cuál es la gestión de él cuál es lo que debía garantizar que quienes se comieron ese dinero que no les pertenece tuvieran presos eso lo dijo el alcalde lo tenemos grabado eso y podemos enviarle los audios entonces esa es la actitud que hay son responsables y no dan la cara no y responsables también él que es a quien le corresponde de que ese dinero que se entregó sea para las obras que se aprobaron para hacer así que no Franci cuidado esa es la situación que tenemos entonces hoy nosotros vamos a esa reunión donde los comerciantes son los gestores con las autoridades y ellos este llevan una propuesta que pueda satisfacer lo que son las expectativas de las organizaciones bueno pues entonces pero yo me pregunto qué propuestas pueden hacer los comerciantes porque los comerciantes no son autoridad que tienen la responsabilidad de hacer las cosas que ustedes están demandando ellos son los mediadores para que se dé esa reunión donde van a estar las autoridades ¿cuáles autoridades van a estar en las reuniones? ahí estará el senador la gobernadora el alcalde estará nos dicen que también Medocaba y nosotros creemos que sería una reconsideración de la actitud de indiferencia que habían tenido y pensamos que el gran apoyo que ha concitado esta huelga llama a cualquiera a la reflexión sobre lo que puede ser una huelga en medio de la situación que vive este país pero a este pueblo no le han dejado otro camino que no sea ese ante lo que es la indiferencia de las autoridades el mercado que fue el movimiento que está convocando la huelga que le puso la goma intentó quemar la compañía de Munez es verdad y ustedes son tan revoltosos espérate es verdad el mercado escucho eso ahora pero esa no es la práctica yo tengo que escuchar esa no es la práctica de este movimiento es bueno que se sepa que aquí hay cierto comunicador incluso que ha presagiado ¿cómo así? que ha presagiado no 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 espere un momentito cierto comunicador ¿quién es ese comunicador? voy para allá ah ok voy para allá directo que ha presagiado que ha presagiado todo tipo de acciones delictivas en medio de este llamado huelga y nosotros queremos decir el colectivo como parte de la coalición de organizaciones de Ciba organizó en el pasado gobierno dos huelgas regionales decenas de paralizaciones y no hubieron ese tipo de práctica que ha anunciado a los días y pensamos que él puede estar bien enfadado con el colectivo porque hemos solicitado que se haga una auditoría a su gestión en el ayuntamiento entonces en las actividades que ha hecho este colectivo no se ha registrado todavía que hayan habido ningún tipo de esas acciones que él ha presagiado y que parece anunciar lo que son sus deseos como realidad anticipada a una huelga que aún no ha iniciado usted dice que el exalcalde está molesto con el colectivo porque ustedes están solicitando una auditoría a su gestión y que él ha estado inculpándolos a ustedes vamos a decir de ese acto que Amado citaba no sé si no puedo acusarlo de que sea él quien haya pero sí ha presagiado todo tipo de acciones ha dicho que en la huelga se van a hacer asaltos que van a hacer atascos y esa no ha sido la actitud nosotros hemos hecho paralizaciones que no han habido esos saltos de violencia que él ha anunciado y que pensamos que su deseo lo anuncia por anticipado como realizaciones de una huelga que todavía no se ha materializado Mercado ¿qué espera usted en la reunión del día de hoy? ¿a qué se someterían? ¿a qué promesas? ¿a qué acuerdos? Sí nosotros entendemos que hay cosas que son prioritarias y que deben comenzar de inmediato por ejemplo el Estado Dominicano tiene una gran deuda social con este pueblo y con los sectores abandonados que no tienen calle que no tienen agua que no tienen luz y nosotros entendemos que son obras que ni siquiera requieren de una gran inversión y que establezcamos entonces una ruta calendarizada de las demás obras que algunas pueden realizarse a mediano y otra a largo plazo una pregunta Mercado ¿tienen ustedes el grupo de gente que sale a amenazar a amedrentar al pueblo previo a la huelga lo que esta tarde verdad por ejemplo esta tarde van a salir un grupo de delincuentes que siempre salen a amenazar con encapuchados bueno no sabría que preguntárselo a quienes lo están anunciando porque por nuestra parte ¿y quién no? lo cierto con el perdón lo cierto de Mercado que cuando hay huelga eso pasa ustedes no pueden negar eso no decimos que es el movimiento que usted representa que lo hace pero si pasa entonces también el movimiento debe tener un nivel de responsabilidad de denunciar eso incluso decir son fulano y sutanos porque incluso le afecta al movimiento de ustedes la honra de la militancia todas esas cosas que tienen los movimientos bueno nosotros hicimos dos huelgas regionales y no se registró un solo caso de eso que ustedes mencionan aunque si sabemos aunque si sabemos que muchas veces con el objetivo de empañar la realización de estas actividades hay incluso desde el poder este grupo generado desde el mismo poder que actúan con esos objetivos de empañar el movimiento de todo modo nosotros hemos realizado varias paralizaciones y no se han dado y mantenemos una vigilancia y denunciamos a la vez a los sectores que han estado promoviendo y cuáles son esos sectores si ustedes lo han denunciado no hay razón bueno ya yo mencioné a un comunicador que lo ha anunciado por anticipado usted cree que en el caso del exalcalde Alex está de alguna forma detrás de que esto se dé o buscando que esto se dé bueno el hecho de que lo anuncie un estímulo a quienes incurren en esta práctica en el día de ayer en la avenida libertad me informan que estuvieron quemando neumáticos usted tiene información de esto quien estuvo detrás del movimiento para de alguna forma llamar la atención o no sabe quienes fueron bueno nosotros no negamos que las organizaciones han usado históricamente el encendido de goma como una forma de protesta fueron ustedes en el día de ayer para ir llamando la atención nosotros llamamos a movilización movilizaciones que deben comenzar desde hoy hemos llamado a movilización y hemos dado la cara porque nosotros realizamos una marcha aquí con cientos de gente esa marcha fue al ayuntamiento hemos realizado visita masiva al ayuntamiento y a la gobernación parece que el movimiento no se ha identificado con el con la lo que existe aquí que es el consejo económico y social que está formado por las organizaciones me imagino que ustedes y quienes han llevado las reivindicaciones a un proceso de estudio y luego de presentación ustedes no se identifican con eso que es una manera de que los pueblos puedan reivindicarse y buscar la manera de que no se produzcan paralizaciones que generan problemas económicos y también muchas veces arriesgan las vidas si el pasado viernes estuvimos reunidos con una comisión del consejo y ahí planteamos las obras que estamos demandando también ahora queremos decir porque a veces se dice que las huelgas son causa del atraso no es diferente las huelgas son consecuencias del atraso que no tiene sumido es la reacción justa del pueblo ante el atraso en que sumen a la población por la indiferencia de las autoridades que no invierten el dinero del erario público en lo que tienen que invertirlo y todos sabemos incluso como se han robado miles o cientos de miles de millones de pesos a este pueblo que debían ir destinados a resolver lo que son los problemas que quejan a la población bueno bueno si al final quiere agregar algo más señor José Mercado dirigente del colectivo de organizaciones populares este es el momento si estamos llamando a todos los activistas del colectivo que están las estructuras del colectivo están este expresadas en cinco bloques de organizaciones que vayan al ayuntamiento hoy a la prensa y a todo el pueblo porque esta es una reunión que nosotros queremos hacerla de cara al pueblo de cara al sol este para que sean testigos de lo que será esta reunión y de la posible concertación de un acuerdo con las autoridades si es que ellos satisfacen lo que son nuestras expectativas bien muy bien señores ha estado con nosotros José Mercado dirigente del movimiento de organizaciones populares de San Francisco de Macorís quienes para mañana están convocando un llamado a huelga pero hoy a las nueve tal como él ha dicho en unos 23 minutos más o menos iniciará una reunión con las autoridades según ha dicho el señor Mercado estará presente el senador la gobernadora el síndico para ver si se puede llegar a un acuerdo que desactive el movimiento de mañana así es que muchas gracias por acompañarnos Mercado para nosotros un gran placer muy bien nosotros vamos a la pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana no se vaya yo 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 ¡Gracias!